Muy apreciados amigos, muy queridos hermanos y hermanas, aquí estamos juntos nuevamente para disfrutar unos minutos en torno a la palabra de nuestro Dios. Y hoy nuestra meditación lleva por título, con veracidad, cómo ser como Cristo, cómo reflejar en nuestra vida los atributos del Señor, ser veraces en todo, con veracidad. Así que antes de leer la palabra de nuestro Dios, vamos a pedir la dirección de su Espíritu Santo. Amante Padre Celestial, a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros al pasar estos minutos meditando en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy, 23 de noviembre, se encuentra en Sofonías, capítulo 3 y versículo 13. El resto de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. Sufonías 3, 13. El resto de Israel, es decir, el remanente del pueblo de Dios. La veracidad e integridad son cualidades divinas, y el que las posee está en posesión de un poder invencible. El Salvador, nunca prevariquéis, nunca digáis una mentira ni por precepto ni por ejemplo. Sed rectos e inflexibles. No deberíais admitir la más leve prevaricación. El Salvador desprecia profundamente todos los engaños. El severo caspigo que sufrieron Ananías y Zafira, bien lo demuestra. Los labios mentirosos le son abominación. Declara que a la santa ciudad no entrará ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira. Apocalipsis 21, 27. Aferrémonos a la veracidad con mano firme, y sea ella parte de nuestra vida. El jugar al tira y afloja con la verdad, y el disimular para acomodar los planes egoístas de uno, significa provocar el naufragio de la fe. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, dice el apóstol. El que declara falsedades, den de su alma a bajo precio. Sus mentiras pueden parecerle útiles en caso de apuro. De esa manera le parecerá que adelanta en sus negocios, como no podría hacerlo mediante un proceder correcto. Pero llega finalmente al punto en que no puede confiar en nadie. Al ser él mismo un falsario, no tiene confianza en la palabra de otros. Ningún hombre puede enorgullecerse de su veracidad, porque no sabe lo que es a menos que haya sido vencido. Nadie conoce la fuerza de su veracidad y honradez hasta que pase la prueba de fuego, que significa la tentación de adquirir fortuna por medios dudosos. Aquel cuyo corazón está hinchido del amor que procede de Dios, no admite en su vida la exaltación del yo, ni la falta de honradez. El que ha nacido de nuevo, el que ha nacido del Espíritu, revela a Cristo en su vida diaria. Es recto en todo lo que emprende. No obra con maña, astucia, ni en secreto. El buen fruto que revela su vida da fe de la condición de su corazón. Amén. Rectitud, honestidad en todo. Qué bueno es meditar en estas cosas, ya que el mundo está tan lleno de fraude, de engaño, de mentira, aún en los líderes políticos, vemos el mal ejemplo. Que Dios nos salve de tener lengua mentirosa, porque ninguno de los del remanente de Israel tendrán lengua que diga mentira. Tal como lo dice el texto de hoy, el remanente de Israel no hará iniquidad, no dirá mentira, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa. Lo mismo dice el Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 14, hablando de esa generación que estará viva en esta tierra para darle la bienvenida en gloria a ese grupo especial de los sellados, los 144 mil, no habrá mentira en su boca, están sin mancha delante de Dios, en sus labios no fue hallado engaño. Que así sea nuestra vida, no sólo hoy, sino todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo, al leer como tu palabra dice que Jehová abomina la lengua mentirosa, al leer como tú dices que no entrará en la ciudad de Dios ninguna cosa inmunda, ni nadie que diga mentira, nosotros queremos estar entre aquellos que vivirán felices contigo para siempre. Señor, ayúdanos a poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Permite que esa experiencia del nuevo nacimiento, de nacer del Espíritu Santo, nos lleve a ser totalmente veraces en todo. Gracias por escuchar nuestra oración y gracias por bendecir nuestros pasos en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. El texto bíblico con el cual concluimos se encuentra en Oseas 14, versículo 4. Es la promesa del Señor. Yo sanaré tu rebelión. Te amaré de pura gracia. Amén. 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 Quiero en ti morar, tus calles de oro recorrer, lucientes como el sol. Tu río cristalino verde, hermoso sin igual, y en sus verdes márgenes tranquilo repostar. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh, cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar, en ti no habrá dolor, el llanto no existirá, ni muerte, ni amor. A ti no habrá enemistad, pues reinará el amor, y solo habrá felicidad con nuestro Redentor. Jerusalén, Jerusalén, mi amado hogar, oh, cuando te veré. Han sido pronto a ti llegar, mi celestial hogar, con mis amados que perdí, bañarme otra vez. Y conocerá a Abraham, a Eva y a Adán, y contemplar el rostro de Jesús, mi salvador. Jerusalén, Jerusalén, mi amado hogar, oh, cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar, oh, cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar, oh, cuando te veré.